Hola, ¿qué tal? Quiero mandarle un gran abrazo para FC y saludo para toda la banda, para todos los chicos. Dejarles un lindo mensaje, decirles que nada es imposible, que cuando les gusta algo con el corazón hay que perseguirlo hasta alcanzarlo. Le mando un abrazo. Nada, nada, nada es imposible, muchachos. Nos vemos. Chau.